hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a mostrar un programa que yo uso y que me parece bastante útil que se llama fine scene images que lo que va a hacer es buscar imágenes que estén duplicadas en nuestro disco duro y decirnoslo lo bueno que tiene es que puede buscar un grado de similitud o sea que podría ser una imagen que por ejemplo esté girada o que se le haya hecho un filtro e incluso la podría considerar como que la imagen está duplicada entonces es una buena opción para hacer limpieza en nuestro disco duro y ver si tenemos imágenes duplicadas o no bien lo que vamos a hacer nos vamos por internet yo como siempre les dejaré el enlace a este a este programa y vamos aquí donde pone descargar bien entonces aquí tenemos para en mi caso como es de 64 bits pues cojo este que pone 64 el procesador y el sistema operativo es de 64 bits y ahí ya lo tenemos entonces simplemente le digo guardar y ahora le digo bien entonces aquí ahora me lo va a instalar en principio que sea el sitio y ya lo tendríamos como ven es muy rápido pues ya lo tenemos bien entonces ahora lo que yo voy a hacer es buscar la carpeta o carpetas donde yo quiero que mire aquí y en principio le voy a decir que me miren imágenes ahí no tendría y aquí tenemos mostrar vista previa mostrar vista previa o sea lo que queremos es que él me va a sacar la aquí la imagen digamos la original y la duplicada o algo así entonces aquí lo tengo puesto en semejanza al 90% por si le pongo al 100% serían exactamente iguales bien le voy a dar aquí start y él va a empezar a mirar hasta encontrar nos irá saliendo aquí abajo las que estén bueno duplicadas o que sean iguales directamente y entonces podríamos ir mirando a la hora de eliminarlas o lo que queramos como ven ahí sigue mirando parece que dice que sólo va a costar ya 25 segundos y enseguida te podríamos ir ya viendo si tenemos imágenes duplicadas o no entonces hay otros programas como les he dicho pero la ventaja de este es que incluso si está en boca abajo o ha hecho el efecto de reflejar la imagen como en un espejo similar pues vamos a podernos sobre eso bien como ven ahí ya salen entonces si yo por ejemplo marco esta pues como ven bueno esta es exactamente igual no tiene en principio semejanza 100% prácticamente aquí ya hay algunas que la semejanza es menor por ejemplo esta y esta que están en la misma posición pero no son la misma esta que me dice 95% que podría ser la misma etcétera está que evidentemente cuando la misma e incluso podría ir mirando diferentes imágenes como ven estas son distintas pero él ha buscado la semeja bien en principio cuando yo tengo eso pues yo podría luego marcar la que yo quiera por ejemplo dices oye pues esta es la que no me interesa y podría eliminarla o mover elementos o echarla a la papelera para ir nosotros limpiando de esa manera si hubiera hecho con 100% pues él solo buscaría la que es exacta la del 100% y aquí sí que nos han salido unas cuantas y como ven es bastante fácil de usar el programa porque nos hace esa comparativa y el programa es gratuito y en principio no tendría mayor muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a día me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la buhardía de bm y photoshop es arte cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias